El capítulo 20 que acabamos de terminar, hoy comenzamos con el capítulo 21 y hemos estado viendo como Dios empieza a dirigirse a su pueblo para darle ciertas indicaciones Para darle ciertas leyes a las que van a tener que apegarse, que van a tener que practicar, que van a tener que hacer como pueblo de Dios Ahora no quiero que alguien vaya a pensar que el Señor le está dando estas leyes a los israelitas porque de alguna manera ellos habían sido perfectos hasta este punto Y de tal manera que Dios para mantenerlos perfectos y santos y buenos les estaba dando ciertas reglas, ese no era el caso Todos los pecados contra los cuales Dios habla en las escrituras y en los cuales Dios señala a través de la ley ya se habían estado practicando por siglos en la tierra Ya se habían estado practicando por siglos por la humanidad pero ahora lo que él está haciendo es que va a través de su pueblo mostrar Y a través de su ley mostrar su santidad y su perfección, va a mostrar su justicia, va a hablar acerca de lo que a él le gusta y lo que no le gusta Va a hablar acerca de lo que él ama y de lo que él aborrece y se lo va a dar a conocer a su pueblo para que su pueblo a su vez lo dé a conocer al resto del mundo Para que el resto del mundo se dé cuenta que hay un Dios en el cielo y que sean judíos o gentiles, sean personas que han creído en él o no Un día van a tener que rendirle cuentas a él y por eso les está dando esta ley, si les está dando esta ley Muchas de las leyes que les está dando se las está dando porque quiere él de alguna manera ponerles obstáculos en sus vidas Para que no vayan a caer en los errores de muchas de las naciones a las cuales iban a hacer a un lado cuando llegaran a la tierra de Canaán Porque no quería que ellos practicaran las mismas cosas que estas naciones ya estaban practicando Ahora vemos a veces cosas en la Biblia como las que vamos a ver hoy y decimos pero por qué Dios permitió esto O por qué Dios dijo eso, por qué Dios no hizo nada en contra de aquello Bueno tenemos que verlo todo en contexto y tenemos que verlo todo como está escrito en la palabra de Dios Y a veces tenemos que ver los significados de las palabras un poco más profundamente para poder entender lo que Dios estaba haciendo Lo que vamos a ver hoy es uno de esos temas delicados pero vamos a verlos recuerden Tenemos que verlo dentro del contexto de lo que la palabra de Dios está hablando Entonces veamos ahí los versículos, los primeros dos versículos, versículos 1 y 2 de Éxodo 21 dice Estas son las leyes que les propondrás dice el Señor a Moisés Versículo 2 les dice noten si compras un esclavo hebreo te servirá seis años pero en el séptimo año quedará libre y sin tener que pagar nada Mi versión es la versión Reina Valera contemporánea y la palabra que se traduce ahí esclavo es la palabra ebed Reina Valera 1960 si usted tiene esa versión de la Biblia dice siervo Y la palabra siervo se acerca más a lo que la palabra original ebed quiere decir Porque ebed quiere decir un siervo, un sirviente, un cortesano, un criado, un jornalero, un servidor Parte de la servidumbre siervo, sierva, sirviente pero también se puede usar como esclavo Y la razón por la que se usa la palabra esclavo es por la explicación que va a dar más adelante Ahora hay personas que piensan que la Biblia es responsable por la esclavitud Porque miren ahí Dios está diciéndole a Moisés que si los hebreos quieren tener esclavos Pueden tenerlos siempre y cuando hagan ciertas cosas Como por ejemplo cuando llega el año séptimo que es el año de jubileo tenían que dejarlo libre Entonces Dios de alguna manera aquí está estableciendo la esclavitud y está diciendo que la esclavitud es buena Pues no, porque si vemos de nuevo la traducción de la palabra ebed podemos ver de lo que se está hablando ahí Es de alguien que se contrata como siervo, que se contrata como jornalero, que se contrata como sierva Si eso es lo que está diciendo ahí La Biblia de hecho es responsable de la eliminación de la esclavitud y no de haberla establecido Si vemos que donde quiera que el Evangelio de Jesucristo ha llegado cuando llega en su verdadera No quiero decir versión pero cuando llega con la verdad de la palabra y con el poder del Espíritu Santo De hecho ha liberado a los esclavos Aquí en Estados Unidos, aunque la historia está siendo reescrita Aquellos que eran las personas creyentes, verdaderos creyentes Y yo sé que esto no va a caer bien a algunos, pero lo tengo que decir de todas maneras En su mayoría, más bien dicho en su totalidad Del sistema político y de la persuasión republicana Fueron los que abolieron la esclavitud aquí en Estados Unidos Porque eran creyentes, sabían que la palabra de Dios no había establecido la esclavitud Sino que luchaba contra la esclavitud Y la razón por la que el Señor la pone aquí es porque va a tratar de alguna manera de acabar con ella Moisés entonces no instituyó ningún tipo de esclavitud Las leyes con respecto a ellas fueron hechas para reprimirla Para limitarla, para suprimirla, para poner límites muy estrechos a la esclavitud Y para acabar con ella, ese era el propósito de esta ley Es significante también ver que las primeras palabras de esta sección del libro de la ley Que Dios presenta tienen que ver con la esclavitud Y son para recordarle al pueblo de Israel que ellos mismos fueron esclavos en Egipto Y que tienen que tratar con respeto Y tienen que tratar con cuidado aquellos que de alguna manera van a tener que estar a su servicio Dios quería que Israel respetara los derechos y la dignidad de sus siervos Los llamara esclavos, los llamara siervos, los llamara jornaleros, los llamara trabajadores Los llamara como los llamara Dios quería que respetaran la dignidad de esos siervos Y es también curioso ver como las primeras palabras que Dios les habla desde el Sinaí Que Dios les está declarando aquí De nuevo, es para recordarles que Él era Dios Y que Él los había sacado de la esclavitud ¿Por qué? Porque Dios no quería que ellos estuvieran esclavos ¿Sí? No quería que ellos estuvieran esclavos Y si alguien era necesario para Él darse como esclavo Venderse como esclavo Dios quería que ellos los trataran con dignidad Ahora, leemos aquí en el versículo 2 Si compras un esclavo Y se oye así como que ¿Qué? Si compras un esclavo Dios está tratando a los seres humanos Como si pudieran ser propiedad de otras personas Y no, eso no es lo que está diciendo Ahora, por eso es tan importante que tengamos Y recibamos todo el consejo de Dios Porque conforme vamos estudiando la Biblia Y vamos estudiando los temas que la Biblia presenta Podemos ver con claridad Cuál era la intención de Dios al dar algunas de estas leyes Si vamos a hablar acerca de la esclavitud Ya sea de los hebreos Y entre, con los paganos que conquistaron Y luego la esclavitud de la cual hablamos En el libro de Filemón Y la cual, la esclavitud y la servidumbre De la cual era onésimo Vamos a pasarnos un par de meses Si no es que un año Hablando de todas las maneras En las que tenían que lidiar con esos esclavos Entonces hoy vamos a lidiar con los hebreos nada más Porque eso es lo que tenemos delante Si el Señor retrasa su venida Y tenemos la oportunidad de estudiar El libro de Números De Deuteronomio De Levítico, etc Vamos a ver con más profundidad esto Pero vamos a ver lo que nos está hablando aquí Recuerden entonces Versículo 2 de nuevo Si compras un esclavo Reina Valera 60 dice Siervo, hebreo Te servirá seis años Pero en el séptimo año Quedará libre y sin tener que pagar nada ¿Escucharon eso? Te va a servir seis años Pero en el séptimo año Lo tienes que dejar libre Y no te va a pagar absolutamente nada No te va a deber nada Ahora el Señor aclara esto más En Levítico capítulo 25 Comenzando con el versículo 39 En donde leemos esto Noten Levítico capítulo 25 Comenzando con el versículo 39 Lo vamos a poner Búsquenlo en su Biblia por favor Oh, ahí está Ahí está Ok, noten lo que dice ahí Si tu hermano ¿Qué? Empobrece Si tu hermano empobrece Y estando contigo Te pide comprarlo Noten No lo tratarás Como a un esclavo Vamos a detenernos ahí La primera El primer requisito La primera cosa Que va a mencionar aquí Dios Es que si el hermano Empobrece Alguien por favor Alguien por Por favor Alguien por alguna razón Pierde todo su dinero Por borracho Por 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 lo que sea Pierde todo su dinero Pierde todas sus propiedades No tiene absolutamente nada Esa persona tenía la opción De ir con un hermano hebreo Y decirle Hermano hebreo He perdido todo No tengo que No tengo con que mantener A mi familia Me quiero vender a ti Para que tú Me ayudes a sostenerme El hermano hebreo Tenía la obligación De recibirlo Durante seis años Este hermano Obviamente Iba a trabajar Para él Este hermano Obviamente Iba a ser Su siervo Este hermano Iba a ayudarle Con el campo Con la casa Etcétera Etcétera Si Noten en el versículo 40 de Levítico 25 Vivirá contigo Como criado Y como extranjero Y te servirá Hasta el año Del jubileo Versículo 41 Ese año Saldrá libre De tu casa Junto con sus hijos Para volver a su familia Y reintegrarse A la propiedad De sus padres Y es que ellos Son mis siervos Yo los saqué De la tierra de Egipto Así que no serán Vendidos como esclavos No lo tratarás Con crueldad Sino que tendrás Temor De Dios Se fijan Se fijan La razón Por la que el Señor Estaba diciendo Si compras un esclavo Entre tus hermanos Si compras un siervo Entre tus hermanos Primero No lo iba a comprar Nada más Me gusta ese camarada Para que me ayude A piscar uvas En el verano Así es que Cuanto quieres por él No, no se trataba De eso Se trataba de que Alguien había caído En tal pobreza Que no podía Mantenerse a sí mismo Y no podía mantener A su familia Entonces iba Con un hermano hebreo Que tuviera la manera Para ayudarle Y se ponía a trabajar Para él Y durante el tiempo Que estaba en la casa De su amo No recibía salario Quizás su familia Recibía algo para vivir Pero no recibía nada Pero después de seis años Cuando llegaba El séptimo año Que era el año De jubileo El que se había vendido Como esclavo Salía de la casa De su amo Con todo el sueldo De los seis años Trabajados Ande pues Ok Entonces Si yo iba con alguien Me quiero vender Como esclavo Contigo Porque no tengo Que mantener A mi familia El amo Tenía que pensarla Muy bien Tenía que pensarla Muy bien Tenía que decir Ok Este camarada Va a trabajar Por mí Durante seis años Yo tengo que Fielmente estar Guardando su salario Lo tengo que estar Haciendo a un lado Y cuando salga De mi casa Después de haber Trabajado para mí Esos seis años Le voy a tener que dar Toda esta cantidad Ande pues Entonces no era Enchilame otra Verdad No era Ok Voy a comprar esclavos A diestra Y a siniestra La palabra de Dios Aclara la misma Palabra de Dios Y hay mucha gente Que usa nada más Un versículo pequeño Para tratar De decir Que la palabra de Dios Está equivocada Que tiene errores Que como es posible Etcétera Etcétera Deuteronomio También trata Con esta situación Deuteronomio Capítulo 15 Comenzando con el Versículo 12 De nuevo nos dice Si un compatriota Hebreo Hombre o mujer Noten Compatriota Hebreo Ok Hombre o mujer Se vende a ti Y te sirve Durante seis años Al séptimo año Le darás La libertad Pero al darle Su libertad Noten por favor No lo despedirás Con las manos Vacías Sino que lo abastecerás Generosamente Se vean ustedes Le vas a dar De tus bienes Generosamente Dándole De tus ovejas De tu trigo Y de tu vino Y de aquello Con lo que el Señor Te ha bendecido Acuérdate Les dice en el versículo 15 De que fuiste esclavo En Egipto Y que de ahí El Señor Tu Dios Te rescató Por eso Hoy te ordeno Esto Se vean Tenemos que tener Todo el consejo De Dios Tenemos que leer Todas las escrituras No podemos irnos Y dejar que nos lleven Como Animal de carga Para que no se oiga Tan feo A creer Lo que ellos Quieran Que nosotros Creamos Tenemos que Conocerlo Todo Para que no nos Engañen Para que sepamos De lo que se está Hablando Aquí entonces Cuando alguien Compraba un esclavo De su pueblo Cuando ese esclavo Se iba De la casa Del amo Se iba Como Con billetes Se iba Bien servido De nuevo A su casa De nuevo A su propiedad De nuevo Con su familia De nuevo A poder Ser una persona Productiva De la sociedad Entonces No es la esclavitud Como nosotros Hemos visto La esclavitud Aquí en Estados Unidos No es la esclavitud Como hemos visto La esclavitud En México No es la esclavitud Como hemos visto La esclavitud En otras naciones Es una esclavitud O una servidumbre Que estaba diseñada Para ayudar Al pobre Para ayudar Al pobre Y saben que Esto debe ser Un recordatorio Para nosotros También Aquí cuando el Señor Les dice Acuérdate de que Fuiste esclavo En Egipto Y que de ahí El Señor Tu Dios Te rescató Por eso hoy Te ordeno esto Esto debe ser Un recordatorio Para nosotros También como cristianos Porque saben Que nosotros En otro tiempo También fuimos Esclavos Del pecado No es cierto Fuimos esclavos De este mundo Fuimos esclavos De Satanás Mismo Creíamos que nosotros Estábamos haciendo Lo que nosotros Queríamos Creíamos que Éramos libres Y que lo que Estábamos haciendo Lo hacíamos Porque nosotros Queríamos Pero estábamos Sujetos a Satanás Estábamos sirviendo A Satanás En nuestra vida Pasada Y el Señor Nos ha liberado De esa esclavitud Así es que Pregunta ¿Cómo debemos Nosotros comportarnos Hacia aquellos Que todavía Se encuentran En esa esclavitud Al mundo Al pecado Y a Satanás Debemos de verlos Con compasión Debemos ser Compasivos Con ellos Debemos de mostrarles Gracia Debemos de mostrarles Misericordia Debemos de mostrarles De hablarles De manifestarles El amor de Cristo Pero a veces Lo que hacemos Es que juzgamos A veces lo que hacemos Es que señalamos Con el dedo A veces lo que hacemos Es hablarles De lo justo Que ahora somos Pero no es mi justicia Es la justicia Que Cristo Ha impuesto sobre mí Porque he creído en Él Pero no es que yo Sea justo Hay una falsa humildad Ahí Y tenemos que ver A los que todavía Están esclavizados Al mundo Al pecado Y a Satanás Con ojos Los ojos De Jesucristo Si Porque nosotros También Estábamos Esclavizados En un tiempo Así es que Nosotros también Tenemos como dice Mi mamá Cola que nos pisen ¿Verdad? ¿Cuántos han dejado De pecar Completamente? Ni un solo Pecadillo Ninguno Sin embargo Vemos a alguien Que tiene problemas Con el alcohol Vemos a alguien Que tiene problemas Con adulterio Vemos a alguien Que tiene problemas Con drogas Vemos a alguien Que tiene problema Con Verdad Comprar todo a crédito Verdad Y no pagar Vemos a personas Que tienen problemas De comportamiento Vemos personas Que tienen problemas Mentales Que tienen Aflicciones Y las juzgamos Y hay muchas organizaciones Religiosas Entre comillas Que desafortunadamente Las juzgan Y les dicen Que están como están Por falta de fe Que están como están Porque no lo han Porque no lo han Declarado Y lo han agarrado Están como están Porque Porque Etcétera Etcétera Todo tipo de No hay otra manera De llamarlas Más que estupideces Si Pero tenemos que Tenemos que mostrar Compasión Tenemos que mostrar Gracia Tenemos que mostrar La misma Generosidad Por así decirlo Que Dios mostró Con nosotros Al darnos a su hijo Unigénito Porque ahí mostró Dios su generosidad Para con la humanidad Que tan generoso fue Que dio a su único hijo Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Noten el versículo 3 Ahí de Éxodo 21 Dice Si el esclavo Llegó solo Solo se irá Si tenía mujer Se irán él y su mujer Si el amo Le dio mujer Al esclavo Y ella le da A este hijo Su hija La mujer Y los hijos Serán del amo Y el esclavo Se irá solo Si el esclavo Dice Escuchen esto Yo amo A mi señor Y mi mujer Y mis hijos No quiero quedar libre Ok El esclavo Se da cuenta Que en toda su vida Esos seis años Que le sirvió A este amo Fue cuando mejor Le ha ido Le dio una mujer Hermosa Le dio una mujer Que le ayuda A través de esa mujer Ha tenido hijos El amo Lo ha tratado bien Le ha pagado Lo que es justo No lo ha azotado Al contrario Lo ha tratado bien Y ha podido salir De la pobreza Entonces Esta persona Tenía Tenía la La opción De decir Noten Amo A mi señor Había aprendido Amarlo Había aprendido Amar A esta persona Que le había Extendido la mano Que había accedido A comprarlo Que había accedido A abrirle las puertas De su casa Para que ahí En esa casa Pudiera él Restaurarse Para que ahí En esa casa Pudiera él Volver A adquirir Bienes Para que ahí En esa casa Pudiera tener Esposa Pudiera tener Hijos Etcétera Etcétera Entonces En el versículo Cinco De nuevo El esclavo Puede decir Yo amo A mi señora A mi mujer Y a mis hijos No quiero Quedar libre Aquí me quedo Me está yendo bien Cuando andaba Allá afuera Gasté todo Andaba de borracho Andaba de esto Andaba de todo aquello Mi amo Me ha ayudado A entender Verdad Que es un verdadero Hombre Cómo debe de comportarse Cómo debe de suplir Para su familia Cómo debe de trabajar Y me ha hecho Un hombre de bien ¿Saben qué? Yo amo a mi señor Por lo que él ha hecho Y yo no quiero Quedar libre Versículo seis Noten lo que dice Entonces su amo Lo llevará Ante los jueces Lo pondrá Junto a una puerta O poste Y le horadará La oreja Con una lesna Así el esclavo Quedará siempre A su servicio Noten ¿Qué hacían? Le hacían un agujero En el oído Y le ponían un arete ¿Ok? Así es que Todos los que se ponen Arete ¿Qué son? Hubo un tiempo En el que yo fui Triple esclavo Porque traía un arete Por aquí Traía otro por allá Y otro más arriba Si es que Eso es lo que significa ¿Sí? Eso es lo que significa El arete Entonces ya se ponían el arete Y eso dejaba saber A todo mundo ¿Sí? Que esta persona Había por sí misma Decidido Que iba a quedarse En la casa De su amo Que iba a quedarse En la casa De su señor ¿Sí? Entonces si el esclavo Tenía la oportunidad De quedar libre Sentía que su amo Había sido bueno Con él Y no quería dejar Atrás a su familia Se le permitía Hacer un compromiso De por vida Con el amo Y se quedaba Ahí con él Y el esclavo Era llevado entonces Delante de los jueces De la ciudad Delante de ellos Declaraba sus Intenciones Se le hacía El agujero en el oído Se le ponía Un arete Y esto significaba Que él era un esclavo Voluntario De por vida Con su señor Y saben Que es digno De notar Que esta es una opción Para el esclavo O para el siervo Porque el siervo El esclavo Podía decir Ok Yo sé que he cumplido Mis obligaciones Hacia mi amo Yo he servido En cuanto a lo que debía O en cuanto a lo que necesitaba Recaudar Para pagar mi deuda Para comprar mis tierras Para comprar mi casa Para mantener a mi familia Pero yo amo a mi señor Y estoy tan agradecido Por lo que él me ha dado Que yo con alegría Me obligo de por vida A servirle No por alguna deuda Que yo tenga con él Porque es Al séptimo año Quedaba libre Sin ninguna deuda Sin deber absolutamente nada No por vergüenza Por lo que había hecho antes Sino por amor Por amor Y saben que Jesús ha hecho lo mismo Con nosotros Nosotros todos Estábamos en bancarrota Moralmente No es cierto Nosotros estábamos En bancarrota En cuanto a santidad Se trata Estábamos en bancarrota En cuanto a justicia Se trata Estábamos completamente En bancarrota En cuanto a A la ley de Dios Se trata Los caminos de Dios Se trata En cuanto a Conoce Estábamos en bancarrota No nos dábamos cuenta Pero estábamos en bancarrota Pero estábamos en bancarrota Teníamos una pobreza espiritual Tremenda Pero no reconocíamos Esa pobreza espiritual Si Es cuando se reconoce La pobreza espiritual Que entonces Dios Por medio de Jesucristo Nos enriquece Y nos ayuda A tener todos los beneficios Espirituales Que nuestra fe en el Traen Pero mientras no lo Reconozcamos Estamos pobres Espiritualmente hablando Y no tenemos manera De salirnos Del agujero En el que nos hemos Metido Pero Jesús Jesús Nos ha Tomado Nos ha Liberado De la deuda De pecado Que teníamos Nos ha dado El derecho De ser llamados Hijos De Dios Y ahora saben Que nosotros Como el esclavo Este del que estamos Hablando Tenemos también La opción De decir Yo amo A mi Señor Y quiero servirle Para el resto De mis días Yo me doy cuenta Que lo que mi Señor Ha hecho para mí Me sacó Del lodo cenagoso Yo me doy cuenta Que lo que ha hecho El Señor Para mí Es abrirme los ojos A la vida Que estaba llevando Que me iba a llevar Finalmente a la Condenación eterna Pero que ahora Por haber venido a Él Y haber clamado a Él Él me ha perdonado Y me ha abierto Las puertas del cielo Para que cuando yo muera O Él venga por su pueblo Pueda estar con Él Para siempre Nos ha liberado Entonces de la esclavitud Al pecado Nos dio el derecho De ser llamados Hijos de Él Pero también Nos da la opción De que nosotros mismos Nos llamemos Sus siervos De que nosotros Voluntariamente Nos hagamos Sus siervos Él nos ve Como amigos Él no nos ve Como siervos Porque Dios El Señor No va a obligar A ninguno De todos ustedes El Señor No me obliga a mí A que le sirvamos Tiene que ser Algo voluntario Hay mucha gente Que quisiera Que el Señor Los obligara A servirle Porque hay en su corazón El deseo Quizás de servir Pero no hay El valor Quizás se sienten Inadecuados Quizás sienten Que no tienen Lo que se necesita Quizás piensan Que Dios No les ha dado Dones Que pudieran usar Para la honra Y gloria del Señor Déjenme decirles Que a todos aquellos Que el Señor Ha salvado A todos Nos ha dado Dones Que podemos usar Para su honra Y su gloria Pero tenemos Que estar dispuestos A hacerlos Él no nos va A obligar Y el hecho De que estemos En la iglesia El hecho De que vengamos El hecho De que estudiamos La palabra Y de que oremos Eso no necesariamente Quiere decir Que estamos cumpliendo Con la voluntad De Dios Para nuestras vidas Porque Dios Nos puede haber dado Hermosos Y poderosos Dones Para poder Presentar El Evangelio De Jesucristo Y para poder Manifestar El amor De Cristo En nuestras vidas Pero si nosotros No nos movemos A hacerlo Por así decirlo Si nosotros No vamos Y decimos Señor Yo quiero Servirte El resto De mi vida Si es que Ponme oreja Contra La lintel De la puerta Y ponme Un arete Para que El mundo Sepa Que soy Voluntariamente Tu siervo Él no nos va A obligar Tiene que ser Voluntario Pero de todas Maneras Él nos ve Como amigos En Juan Capítulo 15 Y el versículo 15 Noten lo que El Señor Jesucristo Les dice A sus discípulos Ya no los llamaré Siervos Porque el siervo No sabe Lo que hace Su Señor Yo los he llamado Amigos Porque todas Las cosas Que oí De mi Padre Se las he dado A conocer A ustedes En la liberación De nuestras almas Que Dios hizo En la liberación De nuestro espíritu Que el Señor Hizo a través De Jesucristo Nos ha dado La habilidad Para entender La palabra De Dios Ahorita Muchos de ustedes Están entendiendo La palabra De Dios Que se les está Predicando Ahorita Muchos de ustedes Están diciendo Es cierto Pero no es No soy yo El que está Haciendo que ustedes Entiendan Si estudié Si miré Todas las cosas Que tenía que ver Pero el Espíritu Santo Lo está haciendo Claro para ustedes Y no Vi los foquitos Que se prendieron Encima de su cabeza Cuando entendieron Lo que les estaba Hablando Los miré Pero no soy yo No es mi habilidad Para predicar No es mi elocuencia Es el Espíritu Santo De Dios ¿Por qué? Porque si han creído En Jesucristo Son amigos de Él Y Él les está Dejando saber Todo lo que concierne A su Padre Y se los está dando A conocer a ustedes Al venir aquí Sin embargo Hay varios personajes En la Biblia Si no es que Todos los que escribieron Cartas, evangelios Etcétera Que se llaman A sí mismos Siervos De Dios Siervos De Jesucristo Y se glorían En ello Se glorían En llamarse Siervos De Él Si porque saben Que no hay mejor Amo No hay amo Más amoroso No hay amo Más tierno No hay amo Más lleno De gracia No hay amo Más misericordioso No hay amo Más bueno Que Jesucristo Y por lo que Él ha hecho Por nosotros Si Yo creo A menos a mí Si me pasó Por lo que Él ha hecho Por nosotros Debemos de poder Decir Si Señor Has hecho Tanto por mí Diste a tu Hijo Por mí Me has bendecido Tanto Que yo quiero Ser tu esclavo Por el resto De mi vida Pablo Les escribe A los romanos Y les dicen Romanos Uno Uno Yo Pablo Siervo De Jesucristo Llamado a ser Apóstol Y apartado Para el Evangelio De Dios Noten Se llama Apóstol A sí mismo Sabe que fue Apartado Para el Evangelio De Dios Pero como Se llama Primero Después de su Nombre propio Siervo El apóstol Más grande De todos los apóstoles El apóstol Que más manifestó El poder de Dios Que más usó Dios Que escribió Las dos terceras Partes Del Nuevo Testamento Si Se está llamando Siervo De Jesucristo Santiago El mismo hermano Del Señor Dice en Santiago Uno Uno Yo Santiago Y luego Que dice Siervo De Dios Y del Señor Jesucristo Saludo a las tribus Que están en la dispersión Pedro Segunda de Pedro El primer Papa Podríamos decir Segunda de Pedro Uno Uno Dice Yo Simón Pedro Que dice El Papa El Vicario De Cristo Aquí en la tierra El representante De Cristo Aquí en la tierra No dice Yo Simón Pedro Siervo Y apóstol De Jesucristo Envío un saludo A ustedes Por la justicia De nuestro Dios Y el Salvador Jesucristo Han alcanzado Una fe tan preciosa Como la nuestra Judas Dice en Judas Uno Uno Yo Judas Que soy Que Siervo De Jesucristo Y hermano De Jacobo Saluda A los llamados Amados Por Dios Padre Y resguardados Por Jesucristo Se fijan Aun cuando ellos Sabían que eran amigos Aun cuando Dios Cuando el Señor Jesucristo Les había dicho Todo lo que tenía Lo que tenía que decirles Del Padre De todas maneras El primer título Que toman No es apóstol No es obispo No es papa No es pastor No es reverendo Que es Siervo Siervo Yo llamo A mis amigos pastores Yo los llamo Consiervos 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 No Y créanme No lo digo Con falsa humildad Pero yo no me siento Ni siquiera digno De llamarme Pastor Soy un siervo De Jesucristo Si Y todos ustedes Juntamente conmigo Deben de desear Ser siervos De Jesucristo Independientemente Del ministerio Que Dios Les haya dado Independientemente De como estén En que ministerio Estén O cual sea Su título Lo que sea El primer título Que debemos adoptar Como cristianos Es siervos De Jesucristo ¿Por qué? Porque nosotros Estábamos en la misma Situación Que esta persona Que por necesidad Se ponía bajo sujeción A un amo Estábamos en la misma Situación Teníamos una deuda Demasiado grande Para pagar Y fuimos con Jesús Y cuando fuimos a Él Estábamos dispuestos A convertirnos En sus esclavos Si fuera necesario Pero Él nos recibió Nos hizo sus amigos Nos hizo hijos De Dios Y ahora Por Él haber Recibido Personas como yo Por Él haber Pagado por mi libertad Con su propia sangre No puede haber Otra respuesta De mi parte Para Él Excepto Señor Te pertenezco Te pertenezco De aquí en adelante Y hasta el día En que me llames A tu presencia O vengas por tu iglesia Yo estoy Contento Gozoso Alegre Por poder ser llamado Tu siervo Ahora eso significa Algo más todavía Que al hacerme Siervo de Jesucristo Me hago siervo De todos los demás También Porque acuérdense Lo que dijo El Señor Jesucristo El Hijo del Hombre No vino para Ser servido Sino para que Para servir Les advirtió A sus discípulos Les dijo Ustedes saben Que los poderosos De las naciones Se enseñorean De ellas Y piden Que todos Les sirvan a ellos No va a ser así Con ustedes Porque que quiera Ser principal Entre ustedes Va a ser quien El siervo Lo llama El esclavo De todos Hay mucha gente Que está dispuesta A ser el principal Pero no está dispuesta A ser el esclavo Hay mucha gente Que está dispuesta A tener el título Reverendo Pastor Cura Sacerdote Etcétera Etcétera Pero no está dispuesta A tener el título Esclavo Pablo Les escribe a los corintios Y les dice En segunda de corintios Capítulo 5 Versículos 14 y 15 Dice El amor de Cristo Nos lleva a actuar Así A pensar A pensar que Si uno murió Por todos Entonces todos murieron Y el murió Por todos Para los que viven Ya no vivan Para sí Sino para qué Para aquel Que murió Y resucitó Por ellos Fíjense Ustedes Hemos llegado A la conclusión Dice Pablo Aquí Por el amor Que Cristo Ha manifestado Por nosotros Hemos llegado A la conclusión Si Que si el murió Por todos Nosotros Entonces cuando El murió Por todos Nosotros Nosotros Morimos Con el Pero aún Estamos vivos Entonces si el murió Por nosotros Pero nosotros Aún estamos vivos Ya no podemos Vivir para nosotros Mismos Sino que tenemos Que vivir Para aquel Que murió Y resucitó Por nosotros Ya no vivo Para mí Si La vida Que ahora vivo En la carne La vivo Por amor En el hijo De Dios Si Estas son cosas Que debemos De ver Con mucho Cuidado Estas son cosas Que deben Hacernos Examinar Nuestra vida Examinar Como estamos Viviendo Y que nos Rebelen Por el poder Del Espíritu Si lo que Está diciendo Aquí Pablo Es lo que Nosotros Estamos viviendo Nuestra Nuestra vida Noten lo que Les dice A los corintios De nuevo Pero ahora En primera De corintios Capítulo 7 Y el versículo 22 Dice Porque el que Era esclavo Cuando el Señor Lo llamó Noten Es libre En el Señor Del mismo modo El que era libre Cuando el Señor Lo llamó Es que ¿Alguna vez Se ha puesto Usted el título Soy esclavo De Cristo ¿Alguna vez Se ha visto Usted Como esclavo O esclava De Cristo Porque Pablo Está diciendo Aquí Miren Si tú eras Un esclavo Cuando el Señor Te llamó En el Señor Aunque sigas Siendo esclavo Eres libre Eres libre En Cristo Eres libre Pero si tú Eras un hombre Libre Cuando el Señor Te llamó Aun cuando Eras libre En cuanto a la carne Aun cuando eras libre En cuanto al mundo Para Cristo Tú Eres su esclavo Él Te compró Él Pagó por ti Pedro Les dice A la iglesia En primera De Pedro Dos Dieciséis Hagan uso De su libertad Pero no la usen Como pretexto Para hacerlo malo Sino para que Para servir A Dios Somos libres Somos libres En Cristo ¿Cuántos amenes? Para hacer lo que queramos Para que A ver todos juntos Para servir A Dios Soy libre En Cristo Para servir A Dios Pablo Y estamos bajo Y estamos bajo la gracia Así es que Podemos vivir Como el mismo demonio No servir a Dios Nunca No hacer nada Por Dios Y para Dios Y de todas maneras Dios está bien Conmigo Y yo estoy bien Con Él Porque Él y yo Somos Uña y mugre Soy su amigo Y Él es mi amigo También Se va Tú y yo Pablo Les escribe a los romanos En romanos 6 Comenzando con el versículo 15 Entonces ¿Qué? ¿Pecaremos? Porque no estamos Bajo la ley Sino bajo la gracia De ninguna manera ¿Acaso no saben Ustedes que Si se someten A alguien Para obedecerlo Como esclavos ¿Se hacen esclavos De aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado Que lleva a muerte O de la obediencia Que lleva a la justicia Pero gracias a Dios ¿Qué? Dice el versículo 17 Aunque ustedes Eran Esclavos del pecado Han obedecido De corazón Al modelo de enseñanza Que han recibido Y una vez Liberados del pecado Llegaron a ser Siervos De la justicia Versículo 19 Dice Hablo en términos humanos Por la debilidad De su naturaleza humana Así que como Para practicar La iniquidad Presentaron sus miembros Para servir A la impureza Y la maldad Quédense ahí Se vean Lo que está diciendo Aquí Pablo Así que como Para practicar La iniquidad Presentaron sus miembros Para servir A la impureza Y la maldad La siguiente parte Del versículo Dice Ahora Para practicar La santidad Presenten sus miembros Para servir A la justicia Si vean lo que está Diciendo Pablo Así con aquel Abandono Así con aquella Pasión Así con aquel Amor Que se Que tenían Para servir Al pecado Para seguir La maldad Para hacerlo Injusto Así ahora Con esa misma Pasión Así con ese mismo Abandono Así con ese mismo Amor Ahora Para practicar La santidad Presenten sus miembros Para servir A la justicia Versículo 20 De Romanos 6 Dice Cuando ustedes Eran esclavos Del pecado Eran Libres En cuanto a la justicia Pero que Que provecho Sacaron de eso Ahora ustedes Se avergüenzan De aquellas cosas Pues conducen A la muerte Pero como ya han sido Liberados del pecado Y hechos Siervos De Dios El provecho Que obtienen Es la Santificación Cuya meta Final Es que La vida eterna Porque la paga Del pecado Es Pero la dádiva De Dios Es Vida eterna En Cristo Jesús Nuestro Señor Éramos esclavos Del pecado Éramos esclavos De la iniquidad Éramos esclavos De la maldad Servíamos Al príncipe Del poder Del aire No nos gustaba Reconocerlo No queríamos Decir que eso Era verdad Todavía sentimos Así como que Yo no Pero sin Cristo Eso es exactamente Lo que estábamos Haciendo Pero Él pagó La deuda Que teníamos Él pagó La paga Del pecado Cuando permitió Que lo clavaran En esa cruz Cuando permitió Que lo azotaran Que lo escupieran Que le pusieran La corona de espinas Que lo golpearan Con varas Que se burlaran De Él Que lo desnudaran Que lo levantaran Sobre esa cruz Y le gritaran Injurias Y le dijeran A otros Lo salvó Porque no se salva Él mismo Y cuando gritó Él oí Él oí La masa Bactani Dijo Déjenlo Está llamando Elías Vamos a ver Si Elías Viene y lo baja De la cruz Todo eso Lo sufrió Por ustedes Por ustedes Y por mí Y saben Que digo yo Hoy Señor Toma mi oreja Señor Toma la lesna Más grande Que tengas Toma mi oreja Sobre el lintel De la puerta De tu santo Templo Y márcame 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 Como tu esclavo De aquí Y hasta que Entregue el espíritu O de aquí Hasta que tú Vengas Por tu iglesia Porque ante Mis ojos Él no merece Menos Que eso de mí Les dejo que ustedes Decidan Lo que ustedes Van a hacer Pero en cuanto A mi casa Y yo Serviremos Al Señor Amén